lo conozco hace mucho tiempo el señor Rona Crespo nunca he puesto un peso al club como le dije en las redes sociales nada contra la persona de él pero veo una soberbia en su manera de se expresar en sus conferencias de prensa como si fuera donio del club yo jugué 12 años en este club disputé 6 Copas Libertadores 3 Sulamericanas y todo ese tiempo mayoría de ese tiempo que yo lo conozco creo que desde 2003 Rona Crespo nunca ha puesto un peso un peso al club de Strong